Bienvenidos a Karate y Algo Más. El día de hoy, cinturones de Karate Shotokan y su significado. Como es común en todas las artes marciales, empezaremos con el cinturón blanco, el cual representa la luz que se difunde, simboliza la pureza angelical, evoca la limpieza y la inocencia espiritual de la creación. Para los orientales significa el más allá o el cambio de una vida a la otra. Es el camino sin huella, es el que inicia el sendero que la llevará a conocerse verdaderamente. Es la ingenuidad, inocencia, pureza, sinceridad, paz e infancia. Seguimos con el cinturón blanco amarillo. Es el inicio del desarrollo y la transformación. Es el comienzo de la ciencia, la técnica, el arte, el trabajo intelectual y manual. Es un pequeño paso hacia el despertar. Seguimos con el cinturón amarillo. Es el color de la unión y de las alianzas. Es iniciar la búsqueda de lo que se encuentra oculto. Es el que empieza a conocer los fundamentos del arte. Es el símbolo de la espiritualidad universal e infinita. Refleja el intelecto y a las cosas aprendidas hasta ahora. Representa la energía, la luminosidad y la fuerza. Es el sol naciente que irradia energía sobre los seres vivos e inanimados. Del grano en germinación del trigo floreciente, el cual echa raíces y crece. Tierra en la que el labrador siembra a su semilla. Es el descubrimiento. Sol, fortuna, oro dorado, suerte y avance. Seguimos con el cinturón naranja. Es el color del fuego flamante. Es señal de precaución. Es generador no solo de energía, sino de seguridad. Es la voluntad del artista marcial que no escatima tiempo ni esfuerzo para conocer y aprender todo lo referente al arte. Es empezar a sentir la existencia verdadera y efectiva. Se relaciona con las emociones profundas. Significa lo extrovertido, animado, expansivo y rico. Está asociado con la presencia del sol y la calidez. Es de realismo, aurora, esfuerzo, regocijo y fiesta. Continuamos con el cinturón verde que representa la vida, la bondad. Es el color de la prosperidad y la inmortalidad. Es el color de la naturaleza, el vigor de la vida, la sabia búsqueda de lo que está más alto. Es el color permanente del silencioso poder esplondoroso y reservado de la naturaleza. Es darnos cuenta en el camino ya no es tan largo y confiamos en que se va a lograr y que hemos crecido tal como brotan las hojas de un árbol. De esta forma la destreza en el arte también comienza a crecer. Es la esperanza, juventud, crecimiento, abundancia, descanso, reflexión y equilibrio. Continuamos con el cinturón azul. Es el color de la solución de los problemas. El que despeja las vías que han sido obstruidas para forjarse así la relación de un deseo. Simboliza el magnetismo universal e infinito. La verdad, el honor, la inspiración, la tranquilidad, la calma y la serenidad. Es el remedio o panacea para los melancólicos. Es la inmensidad y el color del cielo, del océano que evoca la serenidad del mar y el susurro de sus olas. Es el árbol que crece hacia él y cada día es más fuerte. Es la sensación de la infinidad y profundidad de la oscuridad que es visible. Es el que ya alcanzó alguna habilidad y progreso en el arte. Es la ilusión, confianza, reserva, armonía y afecto. Te invito a unirte a nuestro grupo de Karate y Algo Más. Con tu aporte nos ayudas a recaudar fondos para torneos, implementos de Karate, de un proyecto comunitario que me encuentro realizando ya hace más de 5 años. Con tu ayuda cambiaremos las vidas de todos estos niños que vienen de condiciones de migrantes y que son niños de bajos recursos económicos. Unirte al canal es muy fácil. Primero ingresas a YouTube. En el buscador colocas Karate y Algo Más. Y te aparecerá de inmediato nuestro canal con su logo del Karate. Ingresas. Le das clic al botón de unirme. Nuevamente unirme. Y ya podrás colocar tu número de tarjeta de crédito para poder ayudarnos con este aporte de un dólar con 49 centavos. Lo cual nos ayuda muchísimo. De igual manera con tu aporte no solamente nos ayudas a incentivar el Karate dentro de estos niños de bajos recursos económicos. También nos ayudas a mejorar la calidad de audio y de video. Además con tu aporte te enviaremos saludos en fechas especiales al igual que serás tomado en cuenta en las sugerencias para los próximos videos. Si no quieres o no puedes unirte al canal, ayúdanos compartiendo esta información acerca del canal. De igual manera te invito a que no te saltes los anuncios de los videos y con esto nos ayudas a generar mayor cantidad de ingresos. No te cuesta nada ver los anuncios que nos genera YouTube. O si eres de Ecuador nos puedes ayudar comprando el kit de Karate y Algo Más. El cual incluye una camiseta personalizada del canal, una jarra conmemorativa del canal y una gorrita conmemorativa del canal. Con tu aporte nos ayudas muchísimo a difundir este bello arte marcial del Karate Do en muchos niños de bajos recursos y que sea accesible para toda la población. Seguimos con el cinturón violeta o lila. Es el color de la perseverancia e indica ausencia de tensión. Es la manifestación de deseos muy profundos. Es empezar a tener confianza en sus conceptos e indica que el hombre se está despojando de lo mundano para entrar en el dominio de lo trascendente. Es la ilusión, fe, intimidad, sublimación, devoción, dignidad, sacrificio, calma y autocontrol. Continuamos con el marrón tercer Q. Es la aptitud de la inteligencia para conocer los principios del ser y la técnica simboliza la filosofía humana. Significa solidez, solidaridad y práctica. Se relaciona con la tierra. Este color contribuye a la siembra y a la cosecha para que sean abundantes. Es el idealismo. Cinturón marrón segundo Q. Es calidad en el ser y en la práctica del arte. Significa el conocimiento de sí mismo, perfeccionando por el artista marcial. Es el nivel donde se medita sobre el verdadero objetivo del arte. Cinturón marrón primer Q. Es el color de la responsabilidad y del saber científico y experimental. Es el que ha experimentado en la escuela de la vida y está devuelta a casi todo. Es la iniciación al conocimiento. Es comenzar a promover búsqueda del alto aprendizaje del origen y principio de las cosas. Y es empezar a dominar el arte. Color del fruto y amaduro es el cielo en el atardecer. Cinturón negro primer Dan. Significa el primer paso, primer nivel y primer escalón. Es lo opuesto al blanco. Es quien comienza a dominar el arte con madurez y profesionalidad. Es adquirir noción de las cosas mediante el ejercicio del entendimiento. Es formar de sí, su propio y exacto juicio. Es sencillez y sinceridad como una roca que se forma a partir de todo cuanto existe lo que la naturaleza tarda mucho tiempo en formar. Carbón duro que implica solidez y peso que se puede arder para dar calor y fragmentarse para escribir mil historias. Es el conocimiento, la sinceridad y la nobleza. Cinturón negro segundo Dan. Es el diplomado, es la habilidad y cortesía. Cinturón negro tercer Dan. Es la maestría, arte y destreza para enseñar y ejecutar. Cinturón negro cuarto Dan. Profesor. Es quien ejerce una profesión y un arte y que la enseña. Cinturón negro quinto Dan. Maestro, es quien enseña una ciencia, un arte y sus fundamentos. Es símbolo de un experto, no sólo en el arte marcial, sino caballero de la humanidad. Cinturón negro sexto Dan. Doctor en artes marciales. Cinturón rojo blanco. Séptimo Dan. Octavo Dan. Cinturón rojo. Noveno y décimo Dan. Doctor en artes marciales. Significa el color del amor, de la pasión y de la entrega total. Es el color del valor y el coraje, la maestría y el saber. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video